Bien, en el 042, échale la rola Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien Bueno, brothers de Corazón Azul Nuestro equipo azul golea 5 por 2 a la América, señores En un partido clave Más que por ser un partido Que si nos ayudaba a entrar a la liguilla o no nos ayudaba a entrar La verdad, al equipo que le ganó, al equipo que goleó Es lo que me da gusto Y me da gusto, señores, porque callamos bocas Sobre todos esos que salen en las redes Hablando porquerías y tonterías sobre nuestro equipo azul Cuando muchas de las cosas se podrían decir Que si le están pasando al equipo Cruz Azul Pero muchas veces la forma en la que la dicen es lo que incomoda Qué bueno que cayó bocas nuestro equipo Cruz Azul Qué bueno que demostró grandeza, firmeza, valentía Se encontró 4 o 5 jugadores mostrando lo que son capaces de hacer en un partido De este nivel, de este tipo Señores, un aplauso para nuestro equipo azul, la verdad Me encantó el partido Hay que agradecerle a Ziboldi que nos cayó la boca también Ojalá no baje la guardia Ziboldi Siga conservando esa mecha de líder Esa forma de hacer reaccionar al equipo cuando Se van al descanso y en un marcador no muy fortuito para el equipo azul Esa reacción es la que me gustó de nuestro equipo Cruz Azul Los goles, señores, el quinto gol, el último, el gol de Cabecita Rodríguez Señores, gol de Krat, sereno, tranquilo Controla, baja el balón, controla Y de Cachirul, se la mete al portero de la América Tremendo, tremendo partido Que dio nuestro equipo Cruz Azul hoy Me gustó 5 a 2, señores A la América Obviamente tiene que seguir trabajando en nuestro equipo Cruz Azul Para que realmente pueda dar los resultados que necesitamos Para este acercamiento al top 8 De los que pueden clasificar a la liguilla Pero miren, si ya el equipo ahorita y los jugadores Saben dónde hicieron daño Dónde se encontraron Dónde tienen su mejor nivel para armar jugadas Armar este tipo de contragolpes Este tipo de goles Por ahí está el camino, bro Es de corazón azul Un marcador que me encanta Me gustó Por el tipo de partido que era El partido contra quien jugamos Y así se le tenía que ganar en este partido a la América 5 a 2, señores Gran marcador de la máquina celeste Espero tu comentario Pero quiero tu comentario referente A la goliza que se le dio a la América 5 a 2 En la jornada 13 de la Liga MX De la apertura 2019 Mi 042 Échate la rola No se te olvide, brother Comentario y opinión de la goliza 5 a 2 A la América Vámonos, mi 042 Y como siempre, brothers No me desvío Diciéndoles adiós Y hasta la próxima